Permítame compartir la pantalla con Wilmer Pérez, les decía un educador de primera con quien hemos estado en varias oportunidades en contacto. Wilmer, gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros para hablar de lo que nos apasiona aquí, de educación. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Saludos. ¿Cómo estás Iván? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Eres muy amable. ¿Por qué le queremos quitar tanto el brazo a las jeringas? Cuando el mundo ya, no sé, Estados Unidos, Colombia, Argentina, tantos otros países, se están ya sumergiendo en la tecnología, en el inglés, en mucha matemática, mucho lenguaje. ¿Por qué nosotros nos arrugamos, nos arremangamos, Wilmer? A ver, explícame, ¿por qué somos tan así? Bueno, los cambios siempre cuestan. En primer lugar reflexión, en primer lugar consensos, estar convencidos y sobre todo estar convencidos de que la educación como derecho tiene que ser un derecho de calidad. Y para eso tenemos que estar en la vanguardia, ¿no? Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Hay modelos pedagógicos en otros países que, claro, desde luego, estos países que han avanzado mucho en educación, han tomado la educación como una política de Estado. No le han permitido que los gobiernos de turno, no le tomen el pulso, ¿no? Claro, son situaciones diferentes, distintas. Ellos han pasado por procesos muy también dolorosos, ¿no? Y de ahí que han avanzado, pues, ¿no? En primer lugar se han asegurado de que los maestros estén altamente capacitados y motivados, ¿no? Pero además que reciban un buen salario. Han promovido, pues, la educación temprana a través de sus programas de educación preescolar, ¿no? Han fomentado muchísimo la igualdad de oportunidades, el tema de la equidad, que también está en nuestra Constitución, también está en la Ley 070, ¿no? Han fomentado enfoques mixtos, prácticos, teóricos. Han incorporado las habilidades socioemocionales. Han fomentado mucho la creatividad, la capacidad de trabajo en equipo, la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación, ¿no es cierto? Pero, claro, a partir también de tener profesionales especializados, ¿no? Es decir, cuando se incorpora una materia no debemos improvisar, a menudo improvisamos. Entonces, nuestra educación tiene varios vacíos, varios vacíos, ¿no? En primer lugar, tenemos muy poca carga horaria. Los profesores, de repente, tienen que tener un poco más de carga horaria en materias como lenguaje, matemática, física, química, tienen que tener mayor carga horaria, ¿no? Por ejemplo, lenguaje. Lenguaje de por sí. Fíjate, países como los países asiáticos, los países ingleses, los países... Finlandia o Corea. Finlandia, Corea. Le dan muchísima importancia al trabajo de su lengua nativa y luego la incorporación de lenguas extranjeras. Pero eso implica una carga horaria considerable, ¿no? Wilmer, tú te ratificas cuando decías, después de la pandemia le tenemos que echar mucha más carga a dos materias principales que recuerde. A ver si recuerde bien. Matemática, pero principalmente lenguaje. Claro, lenguaje porque si no entendemos el problema matemático o cualquier tipo de problema, problema social, de marcha, de protesta, si no entendemos bien, si no leemos bien, entonces vamos a buscar otras soluciones que no son las correctas. ¿Te ratificas, te confirmas que mucha matemática y mucho lenguaje para recuperarnos? Porque hemos sufrido mucho con la pandemia. ¿Te confirmas? Desde luego, desde luego. Nuestros estudiantes en la época de la pandemia se han retraído bastante. Hoy en día, si es que nosotros como directores o como profesores hacemos un seguimiento académico riguroso a los estudiantes, tenemos estudiantes mucho más tímidos. Tenemos estudiantes que se han refugiado en las redes sociales, han abandonado los libros o le han dado menos importancia a los libros. Han practicado menos lectura en voz alta, menos lectura silenciosa. El hábito lector, por lo tanto, se ha visto disminuido. ¿Por qué? Porque los padres de familia salen a trabajar para traer el pan de cada día a la casa, ¿no? Para mantener el hogar. Entonces, se han descuidado el trabajo de hábitos básicos, pero que a su vez son potentes, ¿no? Y el manejo del lenguaje no es sencillo, no es fácil. El manejo del lenguaje es de una dimensión que exige sistematicidad, que exige criterio, que exige lógica. O sea, no solamente es lenguaje. Nosotros no tenemos razonamiento verbal dentro de nuestros contenidos. Es algo que yo, por lo menos hace muchos años, vengo exigiéndolo, vengo pidiéndolo, ¿no? Bueno, por lo menos en nuestra experiencia intentamos sacarle horas de donde no hay, ¿sí? Para dedicarle un tiempo al razonamiento verbal. No podrás tener buena lógica matemática si no tienes un buen razonamiento lógico verbal, desde luego, ¿no? Nos queda claro. Nos queda claro. Wilmer, Wilmer, dime, se necesita... O sea, la revolución va a venir con una ley, con un reglamento, con una nueva currícula. Porque ustedes en el Montessori, bueno, asentamos ahí, en el Montessori, van ganando premios de matemática en Chile, en Brasil, en otros lados, ¿no? De física, de química, de robótica. Bueno, ustedes han hecho, sí, nueva malla curricular impuesta por el ministerio o por una rigidez por ahí. El Colegio Don Bosco, lo propio. El Colegio Santa Ana tiene becados en la Universidad Católica. La Universidad Católica, el Colegio Sagrado Corazón, y ahí hay otros. Es bastante larga la lista, pero lamentablemente, mira, son mayoritariamente particulares, ¿no? Pero hay otros de iniciativa, han incluido el ajebrez, etcétera. ¿Cómo viene la revolución y el cambio por los profesores, por una currícula impuesta, una ley, un reglamento, un chicote? ¿Cómo viene? No, yo creo que la ley 070 tiene virtudes y tiene fragilidades, como toda ley. No hay ninguna ley perfecta, no hay ninguna reforma educativa perfecta. Y además las reformas educativas tienen que ser revisadas mínimamente cada cinco años. Y en lo posible deberían tener siempre flexibilidad. Y creo que desde el Ministerio de Educación, por lo menos el Montessori, no ha recibido ninguna prohibición para incorporar nuevos contenidos en el plan de estudios. Nosotros trabajamos sobre el plan de estudios nacional. A ese plan de estudios lo vamos enriqueciendo. Y lo vamos enriqueciendo con experiencias pedagógicas que han sido validadas durante decenas de años. Nosotros hemos recorrido el mundo, sobre todo con nuestras olimpiadas matemáticas, y hemos conocido experiencias valiosas, y hemos adaptado material, hemos adaptado bibliografía, hemos creado también bibliografía, y hemos ido incorporándolo dentro de nuestro plan de estudios. Y fíjate, nos ha ido dando resultados ponderados. Pero, claro, ha dependido muchísimo, sobre todo, de la predisposición de los maestros, de la flexibilidad mental que tienen que tener los maestros. Nosotros tenemos maestros del magisterio, y que son brillantes. El magisterio, a nivel nacional, tiene profesores que son brillantes. Hace falta motivación, hace falta cooperación, hace falta darle las herramientas, hace falta capacitarlos. El Colegio Montessori es una especie de escuela normal. Es decir, en el Colegio Montessori se aprende también a ser maestro. Sí, claro. Pero tenemos, yo creo, el pero, o el san pretexto de por medio. Es que no tenemos aulas, es que no tenemos laboratorios, es que no tenemos profesores, es que no tenemos tecnología, es que, con el san pretexto, yo creo que la educación no va a cambiar, no se va a poder revolucionar, ¿no? Tenemos que dialogar muchísimo. Es decir, el magisterio tiene que dialogar con las autoridades centrales. No podemos siempre recurrir a frenar, a paralizar la educación. Yo me solidarizo con los reclamos que tiene el magisterio, ¿no? Es decir, seguramente todos son reclamos justos y toda mi solidaridad para ellos. Sin embargo, siempre convocarles a dialogar, a conversar, a no agotar los consensos. Es decir, perdón, la búsqueda de consensos, ¿no? Pero tenemos que ir para adelante. La malla curricular, los contenidos mínimos tienen que ser revisados, ¿no? Y tenemos que ir incorporándolos. Sí, el gobierno tiene que también, por su parte, no solamente el gobierno central, sino también las alcaldías, tienen que facilitarle los medios, las herramientas a los profesores. Porque, Iván, hay una cosa que nosotros no nos estamos dando cuenta. La labor del magisterio es una labor totalmente vocacional y es una labor enorme. Nuestro trabajo no termina en el aula. Y si me incorporan a mí como profesor y me hacen responsable de una materia, ya de por sí voy a descuidar las materias de las cuales soy responsable y que implica preparar mi clase, implica modernizarme, implica actualizarme, implica buscar herramientas que ayuden para que mi didáctica sea mejor y como resultado yo pueda promover el aprendizaje en el estudiante. No solamente en la clase magistral que yo tengo que dar como profesor, sino que tengo que buscar como resultado el aprendizaje en el estudiante, ¿no? Entonces, la labor es enorme. Claro, lo que pasa es que nos quedamos en una zona de confort. Tú me dijiste en la radio anterior semana, hablamos, me dijiste, lo que pasa aquí es que nos quedamos en una zona de confort donde mejor no hacer nada, mejor no pasar clases, mejor no ir a dar examen, mejor, mejor, mejor. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? El año 2020 el gobierno dijo, clausurado el año escolar, ¿no? Se clausuró el año escolar, ya no íbamos a ir a clases, íbamos a pasar de manera automática. Nadie protestó, ni padres de familia, ni profesores, ni estudiantes, ni directores, ni autoridades. Nadie, nadie, es como dice en el gobierno, pero dime, entonces, esa zona de confort es mejor no pasar clases y pasar de curso, ¿no? Creo que fue un error garrafal del magisterio en general, no solamente en la educación fiscal, sino también en los colegios de convenio y en los colegios privados, ¿no? Ahí los colegios que han pensado diferente y que han activado la imaginación y la creatividad para crear plataformas y no descuidar la educación, pues han sido colegios de vanguardia o universidades de vanguardia, ¿no? Pero sí, nosotros en Bolivia hemos dejado muchas ventanas abiertas para que se nos hagan críticas muy fuertes. Sí, nos hemos aplazado. Si en este momento, Iván, si en este momento el gobierno aplicaría una evaluación externa, por ejemplo, preparar para la próxima prueba PISA, para la próxima prueba PISA, porque todavía los resultados no los tenemos, ¿no ves? Fue el 21, entonces viene el 24. Puede que salgamos muy mal parados. Por eso no vamos al examen. No vamos al examen como el que nos aplazamos. Claro, eso tiene que fomentarlo también el Ministerio de Educación, ¿no? Que ahí sí, quizá revelaría la situación real en la que se encuentra la educación de nuestro país. Realmente. Wilmer, dame solamente 10 segundos. ¿Van a pasar clases mañana ustedes? Sí, claro, nosotros pasamos clases, pero desde nuestra plataforma. Porque no te olvides, Iván, nosotros tenemos el sistema de buses. El 57% de nuestros estudiantes van en buses, ¿no? Y el otro día... ¿A qué quiero llegar? Ustedes ya antes de la pandemia, ya habían llegado a la virtualidad. Habían llegado a la plataforma, ¿sí? Sí, nosotros teníamos nuestra plataforma desde el año 2009, ¿no? Nosotros hemos sido el único colegio en Bolivia que dio continuidad a la educación cuando se cerró el 3 de agosto del 2020, ¿no? No hemos parado en la educación. Y antes, en el año 2019, ya hubo un conflicto largo, ¿no? Sí. Entonces, ahora también ustedes me fueron a la virtualidad. Sí, no perdimos clases nosotros, ¿no? Nosotros no... Es decir, para nosotros perder un día de clases es terrible, es... Bueno, no está en nuestro ADN, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible porque pasemos clase, ¿no? Con la tolerancia que tenemos a nuestros maestros del magisterio, ¿no? Bueno, Wilmer, te quedo muy agradecido con tu tiempo, tu gentileza, para con el periodismo de cuenta, conectarte con la gente, qué lindo, y hablar de esto que nos apasiona cada rato, educación. Muchas gracias, buenas noches. Iván, muchísimas gracias y muchas bendiciones. Y ojalá que mañana no existan conflictos y, bueno, que volvamos rápidamente a la normalidad en la educación a nivel nacional, ¿no? Nuestros niños no deben perjudicarse e invitar siempre al gobierno, al magisterio, expresar todo mi respeto, pero que no se olviden de dialogar, dialogar y dialogar para buscar consensos.